Música Tengo un lanrobre, ando por los montes Cuatro por trapo Mocitas y zanalotex Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Cuatro por trapo En este voy a explicar por fin lo que preguntó uno de los suscriptores Espero que se hayan suscrito porque si no... Del tema del consumo del Defender He ido guardando los tickets que he ido pudiendo en las gasolineras que he ido echando Porque en algunas es que no te dan directamente el ticket Entonces he hecho una suma con todo lo que me he gastado Y he hecho un cálculo para todos los kilómetros que me ha dado Entonces tengo hecha una formulita del Delivery Office Que os dejaré para que os descarguéis Lo pondréis con un comentario, un enlace y yo al inventaré Y con esa hoja de cálculo es muy fácil Solamente hay que poner los kilómetros que llevas hechos Y el dinero que llevas gastado Y te hace el cálculo de cuántos euros necesitas Para cada 100 kilómetros que haces Entonces es muy sencillito En esta etapa del vídeo vais a ver que estamos por Asturias Y que estoy con otro colega, con un Toyota Mando un saludo a Antonio Resulta que también estaba de viaje por el norte Él también es de Málaga Y coincidimos y lo hicimos esta rutita gracias a él Porque él sí maneja el Wikiló Entonces me llevo por un sitio bastante guapo Hicimos vadeos Hubo un poco de trigaderas Y estuvo bastante chulo Pues nada, estuvimos con las zonas de Barro Hay un pueblo que se llama Barro Llanes Y todo eso me pertenece a Asturias Espero que os guste el vídeo Seguí dándole a me gusta Seguí compartiendo Tú sabes, con la campanita La suscripción La brasa de siempre Vamos, dentro vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí que estaba hondo Sí que estaba hondo Estaba hondo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Momento épico ¡Me cago en la puta de oro! ¡Suscríbete! 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 ¡Mao, mao! ¡Bueno, frikis! ¡Corre por el trapero! Vamos ahí, el imperio nipón, representando a los nipones, ¡el Toyota! ¡Arriba el cañinero! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va el niponazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!